Hola, soy Pepe Gutiérrez, coordinador asistencial del área de gestión clínica de geriatría del Hospital Montenaranco. En primer lugar, agradecer al comité organizador de la novena reunión de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica haberme invitado a la mesa Retos Terapéuticos para la Mejoría Funcional en Mayores, con la ponencia Repercusión de los nuevos estudios en el manejo de la insuficiencia cardíaca. En los últimos años hemos asistido a la publicación de diversos ensayos clínicos para evaluar distintos fármacos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En la mayoría de ellos se utilizan variables de resultado con poco impacto sobre la salud de los pacientes mayores. En esta ponencia intentaremos analizar el diseño de estos estudios para evaluar cómo algunos fármacos pueden disminuir el riesgo de hospitalización del paciente anciano con insuficiencia cardíaca a la vez que mejorar la capacidad funcional de estos pacientes. Asimismo, analizaremos los criterios de inclusión y exclusión de cada uno de ellos para contestar a la pregunta de si podemos inferir los resultados de estos estudios a la población anciana con insuficiencia cardíaca. Espero que todos estos temas sean de vuestro interés. Os esperamos el próximo 23 de abril en la reunión de la SEMER en Albacete. ¡Gracias!